En el Parizón, fumándome un oblong Te gusta lo mío, montamos un vacilón Dentro de mi habitación, nos vamos en un viaje Tengo reservado el hospedaje Chingamos bien rico en toda la posición Como Teo Calderón, métele sazón Contigo a capela sin condón En la calle bandolera como el don, don En el Parizón la monté Los culos moviéndose, que es la que es Las mami bien duras, rompimos las pistas aquí, como ves Vengo del barrio, que tú te crees En el Parizón, fumándome un oblong Te gusta lo mío, montamos un vacilón Dentro de mi habitación, nos vamos en un viaje Tengo reservado el hospedaje Chingamos bien rico en toda la posición Como Teo Calderón, métele sazón Contigo a capela sin condón En la calle bandolera como el don, don Después del pariseo, a los pa' comer los paseo En la nave, con mi flow de anormales Tú sabes que hablamos en clave ¿Quieres que me embare? No me junto con estas pedazos de ave Los que me frontearon no los veo Dando vueltas en el onda los mareos Hoy en noche cacería y pariseo A la mala clase yo la meo Viviendo la movie, vacila en la población Siempre con el pistolón Ando con la bendición Prendiendo en el parizón Ya tú sabes quiénes son La baby flow en la conexión Bailémonos este reggaetón Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen ¿Tú me entiendes?